Ya, fue un compadre desesperado, weón, a la comisaría a hablar con los carabineros. Carabineros, señor carabineros, no sabe lo que me pasa. Le pongo mucho color. Después dicen que me sobras tú, weón. Señor carabineros, no sabe lo que me pasó, por favor, ayúdeme. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó, chitumón? Cuando andan con la wea, o no sabe cómo chucha hablarle. ¿Qué le pasó? No sabe nada, mi señora está con un weón en un hotel. Mi señora, por favor, vaya y la saca a la del hotel. Esa wea no puede ser, voy al tiro a sacarla a tu señora. ¿Cómo pueden estas mujeres cagar a los hombres, weón? Voy al tiro a sacarla del hotel. ¿En qué hotel está? Allá, allá voy. ¿A dónde cagan a los amigos estas weonas? Está de moda la wea cagando, weón, ahora. Todo frenado, concha de mi madre. Y entra al hotel el... Es que... Es policía. Iba con la sirena enganchada, weón. Soplao, pe. Entra una pieza, weón, y al rato sale con una negra chica del pecho, del puta del pelo, de los pechos, de todas partes la traía. Ven, concha de mi madre. Ven para acá. Y el weón ve al policía que venía con la weona arrastrando y le digo, oiga mi cabo, esa no es mi señora, no es la tuya, pero es la mía, pues concha de tu madre.